Hoy vamos a hablar de audífonos económicos con excelente calidad en audio que compiten precisamente por calidad-precio en el mercado Vamos a analizar estas tres referencias de Motorola para mostrarles por qué lo decimos Antes de comenzar con cada una de estas referencias quiero decirles que si es por calidad en audio cualquiera de estos tres ganaría Realmente la calidad es prácticamente la misma, es muy buena Así que vamos a analizar más allá y vamos a contarles las diferencias Antes de analizar el producto vamos a hacer un breve unboxing Vamos a mostrarles qué bien encaja este dispositivo Ok, abrimos por acá, nos encontramos los audífonos de esta manera Miren cómo fue una especie de protector Ok, aquí están nuestros audífonos Motorola, muy bonitos Y ya vamos a hablar del diseño, vamos adelantico Y bueno, así están prácticamente por dentro están nuestros audífonos Ok, dejemos nuestros audífonos por acá ¿Qué más tenemos? Ah, ok, miren, tenemos una segunda cajita En donde dice que encontramos cable de carga Viene con cable de carga, este es cable tipo C Súper buen plus Chévere que lo traiga de una vez en caja Y también dice que contamos con Pues nosotros acá le decimos chupitas No sé cómo le digan ustedes o realmente cuál sea el verdadero nombre Pero tenemos estas que son como las espumillas de cambio de los audífonos Bueno, ahí ya ustedes saben qué es más o menos, no los vamos a destapar Pero ahí también lo tenemos incorporado en la caja Yo creo que debe haber algo más Ok, perfecto Por último encontramos lo que son Lo que es un manual de inicio rápido Algunas recomendaciones, aquí les traemos Y eso sería todo lo que tenemos en caja De estos Motorola Bud 085 Vamos ahora a hablar del diseño de estos audífonos Y comencemos analizando la caja Les cuento que tenemos un diseño que ya muchos hemos visto en otros audífonos Este diseño tipo huevo Muy interesante, es un diseño compacto Y que destacamos en la parte del frente Tenemos dos LEDs Digamos que indicadores de batería De conexión Y digamos que ya destacar En la parte de atrás tenemos únicamente nuestra entrada de carga En este caso es tipo C Estos digamos que son los más económicos Al final les vamos a dar el precio Pero ya el hecho de que tenga una entrada tipo C Es un muy buen indicador Si abrimos la cajita Vamos a ver efectivamente nuestros audífonos Y vamos a sacarlos para analizarlos también Tenemos este típico diseño clásico de palitos Llamémoslo así Que destacamos Bueno, tiene este sistema de chupita Así lo llamamos nosotros Obviamente ya saben que esto se puede intercambiar Y contamos en la parte de acá con un panel táctil Para pasar la canción Pausarla Contestar llamadas y demás Desde esta parte de acá Precisamente donde está esta M de Motorola Ustedes pueden hacer eso ¿Qué más tenemos? Si nos vamos a la parte Digámoslo así Interna del palito Vamos a encontrar los pines de carga Están de esta manera Por aquí es donde se recibe la batería Por último Rápidamente en la parte de abajo Les cuento que tenemos un LED indicador En donde nos va a mostrar Si se va a descargar el audífono Si está conectando Si está vinculado Y demás Hablemos ahora de lo que a muchos de ustedes les interesa Y es la parte de calidad en sonido Obviamente es lógico que ustedes no pueden escuchar Digamos qué tan potentes son Pero les vamos a contar nuestra experiencia De entrada queremos decirles que Obviamente por el precio Estos audífonos no cuentan con cancelación de ruido activa Pero por su sistema de diseño Por esta chupita Si cuenta con cancelación de ruido pasiva Para tener este sistema Digamos de cancelación Tiende a cerrar un poco el sonido De manera muy buena Digamos que si ustedes quieren Este sistema para la parte de cancelación Es perfecto Porque si tiende a cancelar un poco El ruido de manera pasiva Respecto a la calidad de audio Les cuento que realmente es excelente Se siente muy bien cada parte de las canciones Tenemos también muy buenos bajos Y la calidad A pesar de ser unos audífonos low cost de Motorola Es muy muy buena Realmente ustedes van a tener una muy buena experiencia Para todas sus canciones Con estos audífonos Un ítem que sé que muchos de ustedes Están preguntando Es la parte de la latencia Les cuento para sacarlos de la duda rapidito Respecto a la parte de latencia Digamos que tenemos Una latencia muy promedio A otros audífonos del mercado No es muy exacto este ítem realmente Pero digamos que para el precio No hay de qué preocuparse Les cuento que también tenemos Micrófono incorporado en estos audífonos Tenemos la posibilidad De contestar llamadas en cualquier parte La recomendación Como cualquier audífono low cost Pues es clara Es la misma de siempre Obviamente en interiores La calidad va a ser muy buena La persona que está llamando También te va a escuchar de manera óptima Pero ya en exteriores Cuando hay mucho ruido De pronto en la calle Con los carros Y demás Digamos que si va a haber Algo de interferencia Y la calidad en el micrófono No va a ser muy buena Y si me preguntan Por la batería Les cuento que tenemos Una batería De hasta 15 horas De reproducción total Es decir que en cada audífono Vamos a tener 5 horas Y en la cajita de carga Vamos a tener 10 Para un total efectivamente Como les estoy contando De 15 horas integradas Vamos a hacer un ejercicio Muy interesante Y vamos a poner a prueba Estos primeros Motorola Recuerden que son los Moto Bot 085 Y vamos a ver Que también le van en el oído Si efectivamente se caen o no Pues aquí los tengo No los vamos a poner Ok, ahí los tengo Y vamos de pronto A trotar así un poquito Ok, está bien Vamos a mover la cabeza Listo Si quieren se caen Un poquito más Ahí están Por ejemplo Si es para hacer ejercicio Ahí va súper bien Podemos trotar Podemos saltar Y ahí va Entonces digamos Que la prueba de resistencia De estos primeros Súper bien Y llegamos a la parte Del precio Que sé que ustedes Lo estaban esperando Quiero comentarles Que estos audífonos Están disponibles A un precio de 129.900 pesos Recuerden que este Es precio colombiano Y también este precio Tiende a cambiar Cada semana Ténganlo muy presente Pasemos ahora A hablar de los Moto Bot 120 Antes de analizarlos Claramente vamos a mostrarles Contenido en caja Rápidamente Ok, vienen de esta manera Una manera Diferente Bonita Me gusta Saquemos primero Obviamente la caja de carga Y esto a mí Si me gusta mucho Porque son unos audífonos Muy compactos Ya vamos a hablar Del diseño Pero digamos que Cabe fácilmente En el puño de mi mano Por ese lado Digamos que Respecto al diseño Le va muy bien Según mi criterio Tenemos también De manera aparte Los audífonos Son unos audífonos Pequeños Bonitos Tipo botón Bueno Dejémoslos por acá Y también Ok Miren Contamos con Nuestro cable También es cable Cable tipo C Perfecto Unos audífonos Modernos también Y contamos con Las espumas de cambio Las chupitas de cambio Que llamamos nosotros Dejémoslo por acá Y en la parte de abajo Ya encontramos también Lo que son Los manuales De inicio rápido Ya hablamos de esto Chévere Si ustedes pueden Empaparse un poquitico Del producto Que están obteniendo No está de más Chévere Que lo traiga también Y ese sería Todo el contenido Que tenemos en caja De estos Motobots 120 Hablemos ahora Del diseño Y vamos a comenzar Con la caja de carga Como ya les había dicho Me gusta mucho El hecho de que Es una caja pequeña Es una caja compacta Fácilmente cabe En el puño de la mano Y por ese lado Súper súper bien Bueno De entrada Contamos con la marquilla De Motorola Si nos vamos Para la parte de abajo Encontramos Cuatro LEDs Indicativos de carga También Y también tenemos Nuestra entrada De carga tipo C Tenemos también Un sistema De apertura inteligente Se abre en dos pasos Entonces Uno Dos Ahí traba Digámoslo así Digamos que esto Es súper chévere Por siempre Entonces está en el bolsillo En una maleta Se abren por equivocación Para que no se la pasen abiertos Entonces ya saben Uno Dos Chévere ese plus Y ahí los tenemos Súper bonitos El hecho de que sean compactos Para mí es un plus Muy muy bueno Vamos a sacar unos audífonos También Vamos a mostrarles el diseño Y lo mismo Es un diseño Súper compacto Un diseño tipo botón Muy bonito Tiene también este sistema De chupita Que llamamos nosotros También esto es intercambiable Tenemos también Un panel táctil En la parte de la M También Podemos pausar Reproducir Cambiar de ocasión Y demás Desde aquí Y en la partecita de arriba Tenemos un LED indicativo De carga De conexión Y demás Estos audífonos Están muy interesantes El diseño está muy chévere Y digamos que De los tres Me atrevería a decir Que son como los más caléticos Como los más Sí Como los más discréticos Ahí está Igual que los primeros audífonos Ya saben que Digamos que en calidad En audio Son muy parecidos Tienen el mismo sistema De cancelación De ruido Pasiva Tampoco trae Cancelación de ruido Activa Pero digamos que Este sistema Para cancelar un poquitico De sonido Está muy bien Por el precio Digamos que No hay de qué preocuparse ¿Qué más les cuento? Lo mismo de los anteriores audífonos Tenemos una muy buena experiencia En sonido Se sienten muy bien Los bajos Muy bien los graves Cada parte de la canción Se va a sentir muy bien No van a tener ningún problema La parte de la latencia Es lo mismo Que los anteriores audífonos Digamos que no es tan exacta Realmente Pero por el precio Pues digamos que No hay de qué preocuparse No es tan grave la situación También tenemos micrófono Incorporado Para recibir esas llamadas En cualquier momento La misma recomendación De siempre Obviamente en interiores Les va a sonar muy bien En exteriores Ya por la cantidad de ruido Pues vamos a tener No tanta claridad En la parte del micrófono Y aquí ya comenzamos A ver un poquitico De las diferencias Respecto a la primer versión De los audífonos Les cuento que tenemos Una batería de 16 horas En total Vamos a tener 6 horas En los audífonos Y también 11 horas En nuestra caja de carga Para un total Como les digo De 16 horas En total De reproducción Vamos a hacer Como ustedes ya saben Lo hicimos en el primero La prueba de resistencia De estos dos Recuerden que estos son Los Motobot 120 Aquí los tenemos Entonces nos los vamos a poner Estos ya son Como el diseño De botoncito Que los tenemos Vamos a hacer la prueba Vamos a saltar Vamos a hacer la cabeza No se caen Y Dani acércate De ahí están Ahí tal cual Como nos los pusimos Están Súper bien Digamos que a estos También les fue muy bien En la parte De resistencia En el oído No se caen Y los segundos También pasaron La prueba Y llegó la hora De hablar del precio De estos increíbles Audífonos Motorola Les cuento que Está a un precio De 169.900 pesos Recuerden que este Es precio colombiano Y también está sujeto A cambios Cada semana Puede variar este precio Digamos que Para cerrar El análisis De estos audífonos Muy buenos Compactos Excelente calidad En audio Muy buen desempeño En la parte De latencia Micrófono Y demás Por el precio La verdad Muy muy recomendados Me gusta Por último Tenemos los Motobots 250 Y también vamos Antes del análisis A revisar su contenido En K Entonces destapamos Por acá Ok Ya estos Tienen un diseño Un poquitico Más diferente Nos encontramos De entrada Con los audífonos Ahí están También muy compactos Están muy bonitos El DIMO Está súper interesante Ya vamos a hablar Un poquitico De él Chévere Listo Tenemos Obviamente Si levantamos Por acá Ok Lo mismo Que en los anteriores Tenemos cable De carga Este es cable Tipo C Ya saben Tenemos también Chupitas De cambio Si por si Si por si ustedes Quieren acomodarlo A su oído Y si levantamos Vamos a encontrarnos Con Lo mismo Chévere Porque la distribución Es la misma De estos tres audífonos Con El manual De inicio rápido Los manuales Que amamos nosotros Entonces la misma Recomendación Chévere Si lo pueden Revisar Para empaparse Un poquitico Más De su producto Con que viene Que recomendaciones Hay Y demás Dejarlos por acá Y ese sería Todo el contenido Que tenemos En caja De estos Motorola Vamos ahora A hablar Del diseño De estos audífonos De entrada Nos gusta mucho Porque tenemos Este típico Diseño disco Más o menos así Que está de esta manera Son unos audífonos Digamos que circulares No son tan pesados En sensaciones Manolo Le vamos bien Digamos que son Compactos también Fácil de llevar A cualquier lado Que destacamos Del diseño Bueno en la parte De al frente Contamos con Cuatro indicadores LED También para saber El tema de conexión Tema de carga Y demás En la parte De atrás Tenemos nuestra Entrada También es tipo C Y un plus Súper interesante Aquí también Ya comienza a verse Un poquitico Ese adicional Del precio En la parte De abajo Tenemos Este rayito Que nos da Entender Que tenemos Carga inalámbrica Entonces En caja Ya contamos Con este plus Que nos lo traían Las anteriores Dos referencias Si abrimos La cajita Nos vamos a encontrar Ya con nuestros Audífonos De esta manera Vamos a sacar Un audífono Para analizarlo Ok Está interesante Tenemos este Típico diseño Botón Un poquitico Más alargadito Tenemos en la parte De acá Nuestro panel Táctil En donde está La M Y más al ladito No sé si alcanzan A ver Tenemos nuestro Led De notificación También Nuestro led De batería La parte De atrás Ya contamos Con los pines De carga Y pues viene Con este sistema Como de chupitas También incorporado Si no lo ponemos En el oído Ok Se siente muy bien Digamos que De los tres Que me he probado Los tres son cómodos Pero digamos que Este tiende a ser Un poco más cómodo Por su diseño Hablemos ahora De la calidad De sonido Y nada Lo mismo que Estábamos hablando De los anteriores Audífonos Digamos que En calidad De sonido Si son muy parecidos Realmente Ya tenemos Buenos bajos Bueno ya lo que Hemos hablado En las anteriores Referencias La calidad En audio Prácticamente Es la misma Es muy muy buena Muy profesional Y se escucha muy bien No tenemos cancelación De ruido Activa Pero si pasiva Y por el diseño Se siente un poquitico Más respecto A los anteriores Lo mismo Este sistema Nos va a ayudar A reducir un poquitico La parte del ruido Cuando estemos En exteriores O interiores La parte de la latencia Tiende a ser un poco Igual Me atrevería a decir Que tiende a cambiar Un poquitico A mejorar un poco Respecto a las anteriores Dos versiones Pero pues digamos Que no es algo Que se note mucho Como les digo Igual que las anteriores Dos versiones No es algo En que preocuparse Teniendo en cuenta El precio Al que los vamos a adquirir También tenemos Micrófono incorporado Y lo mismo De las anteriores Dos versiones Tenemos una muy buena Calidad en audio Recomendación clara En interiores Nos van a escuchar Muy bien Ya en exteriores Vamos a presentar Un poquitico De interferencia La calidad Obviamente no es tan buena Y también un plus Interesante Y aquí también Comienza a verse Un poquito el precio En estos audífonos Contamos con 18 horas En total de reproducción Es decir Que vamos a tener En los audífonos 6 horas de batería Y en la caja Vamos a tener 12 horas Para un total de Como les digo 18 horas De reproducción total Llegamos a la parte Del precio Y les cuento Que estos audífonos Están disponibles A 189 mil 900 pesos Colombianos Igual lo mismo Recuerden que están Sujetos a cambio Cada semana Para el precio Tenemos muy buenos Adicionales Tenemos más batería Un poquitico De mejora en la latencia Y también Un gran plus En los audífonos Y es la carga inalámbrica Vamos a cerrar Con algunos datos Adicionales De estos tres audífonos Recordemos Que tenemos similitud En estos tres ítems El primero En calidad En audio Micrófono Y latencia También tenemos En común Que cualquiera De estas tres referencias Cuenta con Certificación IPX5 Es una certificación Muy básica Normalmente sirve Para sudor Para gotas de agua Y también Para protección Contra chorros de agua A baja presión Aprovecha ahora Y pregunta Por cualquiera De estos audífonos Motorola Al mejor precio Precio que solo Te puede traer Megatienda Virtual 77